Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día jueves 4 de febrero de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que utiliza 1.1990 y una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 1.1965, 1.1930, 1.1905. Al alza 1.2010, 1.2030, 1.2050 y 1.2080.85 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista acelerando la caída del euro durante las próximas horas. En tanto, la lila esterlina cotiza 1.3588 ante el dólar en la tendencia también bajista de gráfico de 4 horas en precio apenas por debajo de su media móvil de 200 periodos y con un primer soporte en los mínimos del día en 1.3570, más abajo 1.3535 y 1.3515. Al alza 1.3610, 1.3635 y 1.3670, 1.75 con una línea de tendencia bajista que ahora acelera a la baja, es decir, se acelera la velocidad del movimiento, pero con la decisión del Banco Fintan por delante por lo cual podría haber una recuperación de la divisa británica, así lo muestran los indicadores, que si bien apuntan a la baja ya ingresan en zona de sobreventa y con momento que pierde algo de velocidad en estas horas. En cuanto al dólar yen, cotiza 1.0522, una tendencia también alcista, el gráfico de 4 horas también favorable al dólar, también en este caso con objetivos en 1.0535, 1.0565 y 1.0580, a la baja 1.0490, 1.0460, 1.0440, con indicadores que presentan algunas divergencias entre el momento y la curva de precios, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que por ahora no da tregua, no ofrece demasiadas fisuras, sobrecomprado en el corto plazo, pero con este quiebre de línea de tendencia bajista que se produjo días atrás y que ahora le da sustento al alza del dólar. En cuanto al dólar canadiense, ahí está, cotiza a 1.2801 y la tendencia lateral del gráfico de 4 horas se viene angostando en la curva de precios y esto es sinónimo de triángulo y en este caso, si la tendencia es alcista, es probable que continúe en esa dirección el precio con objetivos en 1.2835, zona de máximos del día 11 de enero, luego 1.2880 máximos del día 28 de enero, los soportes 1.2765, 1.2740, 1.2705 con indicadores que presentan señales neutras. Por ahora, tanto momento como RSI se ubican en sus líneas medias, estocástico con una fuerte señal al cista. El peso mexicano en tanto cotiza a 20.20, en estos momentos una tendencia algo trabada en el gráfico de 4 horas va y viene el precio, pero no ofrece una tendencia determinada, una dirección determinada, tiene soportes el par en la zona de los mínimos de la víspera, en 20.06, más abajo 19.95, al alza 20.32, 20.41, 20.48 con indicadores que presentan señales mixtas, justamente con mucho que apunta a su línea media, en tanto RSI hace lo propio pero a la baja y quiebra la misma, ya en un 48% de demanda, estocástico con una señal agotada en su instancia superior y puede iniciar una señal bajista que favorezca al peso para las próximas horas. En cuanto al dólar octaliano cotiza 0.7629.30, ahora ante el dólar mantiene el ocio una tendencia bajista, pero mucho más moderada que las demás monedas, con un primer objetivo en 0.7645, luego 0.7665 y 0.77 para lo que queda del día. Los soportes 0.7590, 0.7560 y 0.7540 con una línea de tendencia que ahora intenta vulnerar el par en dirección alcista, es la única moneda de las principales que está creciendo en estos momentos, con indicadores que apuntan ligeramente al alza, pero todavía sin definir señales en esa dirección. En cuanto a los pares cruzados, el euro ya en 126.20, tendencia que se perfila a la baja, ahora en el gráfico de 4 horas apuntando al punto de apoyo de esta línea de tendencia en 125.95, cuyo quiebre podría determinar una aceleración de la caída del euro a la zona de 125.75 en primer término, más abajo 125.55 al alza, 126.35, 126.65, 126.90, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este día jueves. En cuanto al par, Vibra estaría a Jenko, dice a 143.05, y una tendencia que se perfila a la baja también en un contexto alcista, para la moneda británica tiene un primer soporte en la zona de 142.60, más abajo 142.30, más abajo a un 142 yenes por libras también al alza, 143.20, 143.55, 143.90, lejos quedan los máximos de la semana en 144.08, con indicadores que también mantienen señales bajistas, pero con algún nivel de reversión en las últimas velas, lo cual parece anticipar que pueda haber un movimiento favorable a la divisa británica ante el yen durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza 55.93, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 56.25, 56.95 y 57.70, hablamos de máximos de un año, para la materia prima en las últimas sesiones, los soportes 55.15, 54.60 y los máximos relativos anteriores, el 53.90, máximos que ha alcanzado el día 13 de enero. Los indicadores con señales declaran sobre compra 79% de demanda en estos momentos, y con momentos que pierde velocidad en conjunto, esto anticipa que pueda haber una caída de la materia prima durante las próximas horas. Finalmente, cae también el oro y cotiza 1.811 dólares con 77 centavos, apuntando ahora a los mínimos del año que alcanzó el día 18 de enero en 1.803 dólares con 50 centavos, debajo del cual se ubica 1.795 y 1.784 dólares al alza, 1.816, los mínimos del día 11 de enero, y 1.828, le sigue 1.838 dólares con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, con algún nivel de sobreventa en 28%, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con una línea de tendencia que acelera la caída del oro en estas últimas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. Gracias.